Seguimos con más de escenas CB24 y les contamos que el próximo 8 de agosto llegará a las salas de cine de Costa Rica la nueva versión de Avengers Endgame. Disney confirmó que esta versión actualizada de la película incluye una escena eliminada previamente, algo que podría impulsar a la película de superhéroes de Marvel al mejor récord de taquilla de todos los tiempos. Endgame ha recaudado aproximadamente 2.750 millones de dólares en la taquilla mundial desde su estreno en abril y se ubica a solo 38 millones de dólares de Avatar. Avengers Endgame actualizada incluye la escena eliminada y una nueva presentación del codirector Anthony Russo. Lo que cambiará es la muerte definitiva de Tony Stark interpretado por Robert Downey Jr. ¡Suscríbete al canal!